¡Siete cabezas a mi persona! ¡Lupresía! ¡De la tía! ¡De la tía! ¡De la tía! ¡Vamos! 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 ¡Ahora saltará! ¡Sí! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Yo la quiero matar ¡Porque ella es útil! ¿Qué quieres con ella? ¡Matar! ¡Porque ella me hace daño! ¡Diablo mi Dios! ¡No quiero que me haga daño! ¡Suéltala! ¡Suéltala tiene una culebra en el cuerpo! ¡Yo la quiero matar! ¡Guau! Tienen que buscar a Dios cuanto antes Mi estilo no es meter miedo Pero tienen que buscar a el Señor Usted no es ningún niño Tienes que buscar a Dios Quiero las manos de la mujer acá Alguna sierva de oración Un hermano aquí rápido Oración Una sierva que sea de oración De guerra de oración Ay Dios mío De oración De oración De oración De oración Dígamos acá Ahora por la palabra de Dios Dígamos acá Cierren los ojos Que lo que tiene ella Con la iglesia adorando Y los niños Cuiden sus niños Que están saliendo demonios Cierren los ojos Apunta aquí No me hagas sombra Te has querido matar A pesar de tu poquedad Subacata maldito Ve una urna En casa Alguien juró matarte Voy a contar Tres serenos ojos Que va a salir un ave Del cuerpo De un ánima Tiene un muerto Pegado atrás Uno Dos Y tres Suéltala Lo que se quedó pegado En su estómago Lo vomitas En el nombre de Jesús Vamos Vótalo Vótalo Lo que esté en tu cuerpo Lo botas Lo que esté en tu cuerpo Lo botas Desviación mental Es como que viera Sobre la urna Una M Una A Una R Una I Y una A ¿Qué se llama así? ¿A? ¿A para ella? Ay Dios mío Alaba a Dios Alguien alaba a Dios Yo no oigo los evangélicos aquí Suéltala 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 Pero es como que viera otro nombre Es como que viera este ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? María Cristina Ay Dios mío 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 En esta noche Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío